Oración de los Esposos Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Tú has creado al hombre y a la mujer, para que el uno sea para el otro ayuda y apoyo. Señor, acuérdate hoy de nosotros, protégenos y concedenos que nuestro amor sea entrega y don, a imagen de Cristo y de la Iglesia. Ilumínanos y fortalécenos en la tarea de la formación de nuestros hijos, para que sean auténticos cristianos y constructores esforzados de la ciudad terrena. Haz que vivamos juntos largo tiempo, en alegría y paz, para que nuestros corazones puedan elevar siempre hacia ti, por medio de tu Hijo en el Espíritu Santo, la alabanza y la acción de gracias. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.